Cerca de 50 hombres trabajan día y noche en las bocatomas de la planta de tratamiento de la tarjea para continuar con el proceso de limpieza del agua. Esta zona funciona como a manera de un gran colador. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo, por favor, que ingrese, para que puedan ver todo este espacio. Hacia este lado vamos a notar que las aguas de Río Rima ingresan a este colador, el cual retiene gran parte de maderas, también zapatos de bebé, inclusive animales muertos. Acá hay personal que está trabajando a lomo partido con la finalidad de darle un servicio a la ciudadanía. El calvario de no tener agua, al parecer, llega a su fin. Rubecindo Viga, presidente del directorio de Cedapal, afirmó que el servicio de agua potable se está restableciendo de forma progresiva. Todo el proceso de Cedapal para convertir el agua en potable se está normalizando. El 85% ya tiene agua. Regularizaremos el servicio en las próximas horas y esperemos que esto se normalice a lo largo del día. Sin embargo, aclaró que no en todos los distritos llegará a la misma hora. Explicó que las partes altas son las que aún no reciben el servicio. Cuando llega el agua comenzamos con la parte baja, lo que está más a nivel del mar, en la costa finalmente. Los últimos en llegar son los que están en las partes altas. Vamos a regular el abastecimiento. Lo que vamos a hacer es, a ver, si usted ya recibió, hay gente que todavía no le ha llegado. Pero permítanos que llegue. Y cuando llegue ahí, reaperturamos el servicio para todos. En otro momento manifestó que Cedapal podrá seguir restableciendo el servicio de agua potable, siempre y cuando no se registren tantos huaicos seguidos. Porque esto retrasa las labores del proceso para purificar el agua. Si viene el huaico, hay que medir primero la turbidez. Lo que tenemos que rogar es que no nos vengan huaicos tan seguidos como hemos tenido en los últimos días. En donde llegaba un huaico, estábamos bajando la turbidez y venía otro, estábamos comenzando a captar y venía otro y venía otro. Entonces eso no nos ha permitido regularizar el servicio. Vega exhortó a la población a realizar un uso medido y solidario del agua potable. Asimismo, recalcó que el agua que han estado repartiendo en diferentes distritos, ya sea a través de camiones cisternas, reservorios o pozos de agua, ha sido de forma gratuita. Así que no se deje sorprender.